No hay que andar de fanfarrón para merecer recorridos También por estimación se le canta a los amigos Y este va para un viejón que lo tiene merecido Con las morras cumplidor, caballero no se diga El talento y el valor lo han llevado muy arriba Todos le dicen señor, aunque es joven todavía A las damas el amor, a los compas el respeto A las broncas el valor, el coraje pa' los pleitos Ese lema del señor, a mi se me hace correcto Sabe muy bien trabajar, también disfrutar la vida Si hay algo que celebrar, por billetes no hay medida Martel, Bucana y Olpar, son su agüita preferida Muchos preguntan por qué lo persiguen las mujeres ¿Será que las trata bien o les sobra lo que quieren? ¿Cómo le hace? Yo no sé El cuento es que lo prefiere A mí nadie me pagó Por hacer este recorrido Hoy se morra estimación Que le tengo a un gran amigo Con permiso ya me voy Porque la raza me despido